PGN ordenó investigar a funcionarios del Congreso salpicados en escándalo de carrotanques. La Procuradora Margarita Cabello ordenó, además, que se proceda con un completo recaudo probatorio para aclarar esas denuncias en la que se menciona Iván Náme y Andrés Calle. Este viernes 3 de mayo la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, ordenó investigar y adelantar acciones disciplinarias contra los funcionarios del Congreso, entre ellos los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, y contra otros trabajadores del Estado que han sido salpicados en el escándalo de corrupción de los carrotanques de la Guajira, ante la gravedad de los hechos denunciados, relacionados con presuntos actos delictivos y de corrupción que involucran, al parecer, a altas dignidades del órgano legislativo y a otros funcionarios del Estado. He ordenado que se proceda con las actuaciones disciplinarias pertinentes y, además, con un completo recaudo probatorio para aclarar esas denuncias, dijo la Procuradora General, Margarita Cabello. Se debe recordar que Sneide Pinilla, subdirector de Gestión de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGR, reveló nombres clave de quienes, al parecer, habrían participado del entramado de corrupción relacionado con las supuestas irregularidades en la compra de 40 carrotanques para llevar agua a la Guajira. Según Pinilla le explicó a la Fiscalía General de la Nación, el presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez, estaría directamente relacionado con las supuestas irregularidades en estos contratos. Dentro de la matriz de colaboración que Pinilla radicó en la Fiscalía a través de su abogado también se encuentra el nombre del presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, de quien también dice tener pruebas para demostrar su presunta responsabilidad en los hechos que generaron millonarias pérdidas para el Estado colombiano.